Muy emocionado de estar aquí siendo parte de este evento. La verdad es que nos sentimos bastante a gusto de que eventos como este puedan lograrse. Mi nombre es Wellington Reyes, director de innovación de Inter Energy Evergo. Es una empresa que se dedica a la movilidad eléctrica, entre otros rublos. La verdad que nos parece fantástico este espacio, que podamos dimitir una cantidad de actores, sobre todo que estamos orientados al tema de economía circular para el medio ambiente. Muchas gracias y un placer.